¡Arriba todo mundo! Y si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, que antes de morir es mejor aprovecharla Pero yo me doy cuenta que la vida es un sueño, que antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos, la gato en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gato en mujeres, bebida y bailando Todo el mundo perea, todo el mundo perea, todo el mundo perea, todo el mundo perea Si dejo de herencia, si entierro un tesoro, no lo gozo yo Se apodera el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Falso! Se apodera el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Se apodera el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Vamos, Loe! ¡Sóllate, sóllate! ¡Oye, Perros Pino! ¡De mi corazón, papá! ¡De mi corazón! ¡Oye, Álvaro Maestre! ¡Sebastián Estrada! ¡Manito! ¡Sebastián Estrada! ¡Manito! ¡Bajito! ¡Bajito! Yo quiero que me le repitas ese pase a toda esta gente de Sabana Larga Que se está gozando, se está gozando estas fiestas Yo quiero pedir un fuerte aplauso para Sabana Larga, esta tierra bonita ¿Quién quiere Sabana Larga? ¡Que viva Sabana Larga! Porque yo siempre he dicho, yo siempre he dicho Cuando uno se muere no se lleva nada, se lleva en lo que ha disfrutado en la vida Yo quiero que ustedes brinquen, salten, cuando Loraine haga el pase ¡Vamos, Loraine! Y esto que dice... ¡Oye, Adriana! ¡Oye, Adriana! Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sé pa' quién es Y se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sé pa' quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Allá anda peleando lo que yo dejé Yo en el cementerio estoy vuelto gusano Allá anda peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Todo el mundo pelea Si dejo una herencia, si en tierra un tesoro No lo gozo yo Se apodera el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Se apodera el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Oye, Eddie Mercado El viejo Y con mucho cariño Para María Mercado Vamos, Lore Oye Raúl Surbanal El amor de Sandra Oye mi hermano Giovanni Junior Florente Con mucho cariño Con mucho cariño hermano Flora Con que reina con que Me huir con mucho cariño El amor de Sandra Ese Enfile El amor de Sandra Música Muchas pero muchas gracias